¿Sabías que se ha incrementado la necesidad de utilizar energías renovables? Con el Masterclass Kit Solares como negocio, aprenderás y adquirirás los conocimientos prácticos para diseñar, instalar y supervisar el correcto funcionamiento de los sistemas solares fotovoltaicos aislados de la red eléctrica. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.